Mucho gusto, mi nombre es Mary Melina, voy a participar en el Club de Mofer, 1-800. Yo me inscribí ya hace tiempo y duré un tiempo largo haciendo el match y todo, pero fue cosa mía por algunos documentos y cosas que no me traía tiempo. En ese momento ya nos vamos en un mes y voy para Washington, una ciudad cerca, Super Springs. Y ya, tengo una familia muy linda que me va a recibir y niños espectaculares. Hola, yo soy Adriana, yo soy de 800 y desde que me decidí a presentar los examines, duré un mes tras el match, voy a vivir en Berk, California y voy a jugar a dos niños. Y ya. Bueno, mi nombre es Laura Ziquitia, desde que empecé el proceso, que fue más o menos, bueno, que tengo la decisión, que fue más o menos en diciembre, pues empecé el proceso y pues de lo que me empecé haciendo el video, pues no sé, más o menos como en dos o tres semanas conseguí el match con una familia en Berk, California y ya, pues se lo hiciste, fue muy emocionante. Y ya, pues. Bueno, niños, muchas gracias por permitirnos ayudarlas durante todo este proceso y les deseamos lo mejor. Gracias. Gracias.